A ti que me escuchas esta mañana, ¿qué tal Fernanda? Te pregunto, ¿eres consciente del daño ambiental que estamos provocando los seres humanos al planeta? Así como todos contaminamos, ya sea de manera directa o indirecta, también podemos ser parte de la solución. Para muestra, te cuento la historia de Alex Schulze, quien a raíz de los terribles índices de contaminación en el mar, se unió a los millones de ambientalistas que están haciendo algo para rescatar el mar de uno de sus principales enemigos, que es el plástico. Pero Alex no se convierte en noticia internacional desde el año pasado solamente por su integración a 4Ocean, sino también porque da a conocer y se vuelve un éxito esta famosa página de Internet que vende pulseras de material reciclado para recaudar fondos destinados a limpiar los océanos. Obviamente es algo muy importante y sobre todo porque cada vez son más las personas preocupadas por la contaminación marina que se unen a los de 4Ocean. Aunque en el caso de Alex Schulze, lo que lo convierte en un caso especial es una aliada que trabaja con él, importantemente, que se llama Lila, que es una perrita labrador color negro. De hecho, Alex y Lila ya eran famosos desde que en las redes sociales Lila recibe el apodo de Lobster Diving Dog, pues Alex la entrena para bucear y recoger langostas del fondo del mar en el sur de Florida. Esta habilidad es la que aprovecha Alex para que ahora Lila, en lugar de langostas, pues ¿qué creen? Saque la mayor cantidad de botellas de plástico posibles en un día. Ambos contribuyen con 4Ocean y son los promotores de una campaña mediática para que la gente recicle y empiece a utilizar bolsas ecológicas. Los mares y océanos son el hogar de miles de especies de animales y vegetales, eso lo sabemos. Su extensión es tan grande que más del 70% de la tierra está ocupada por el agua y el 97% de toda esa agua, pues es de los océanos. Por desgracia, la contaminación marina está llegando a un nivel alarmante por la invasión del plástico. Se trata de uno de los materiales que más tarde en descomponerse y que está en prácticamente todo lo que utilizamos. Autos, juguetes, aparatos electrónicos, ropa, útiles escolares, empaques de alimentos, en casi todo hay plástico. Si consideramos que el plástico fue inventado a finales del siglo XIX y que su uso se volvió popular a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1936 y 1945, pues estamos hablando de que en menos de 60 años ya se convirtió en una verdadera pesadilla de millones de especies animales y vegetales. Y miren, no solamente en el mar, también en el mundo entero, es decir, en tierra. Anualmente, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos, por ejemplo. Para comprender mejor esta cifra, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo de Greenpeace. Entonces, imaginemos que esto equivale a un camión de basura descargando todos sus desechos, es decir, descargas un camión de basura completito, cada minuto, cada minuto en el mar. El año pasado un equipo de investigadores realizó una expedición durante seis meses por el sur del Océano Pacífico, descubriendo una isla de basura que se extiende unos dos millones de kilómetros, es decir, un poco más grande que Colombia. Imagínense. Por eso es importante comprometernos a reciclar, separar muy bien la basura, elegir mejor las cosas que compramos para reducir el consumo de plástico. Por ejemplo, recordemos que la bolsa que nos da, por ejemplo, cualquier supermercado, la botella de refresco, el popote, el popote que usamos un par de minutos, tarda entre cien y mil años en descomponerse. No podemos permitir que nos den un popote, punto. Los ríos son las principales vías por donde llega el plástico al mar y las cuencas más contaminantes del mundo se encuentran en Asia. En cuanto a América Latina, los tres ríos que descargan más residuos son el Amazonas, el Magdalena y el Orinoco. Al recorrer los territorios donde habitamos los humanos, los ríos reciben los residuos químicos como el petróleo, el mercurio, también arsénico, por ejemplo, que la minería ilegal produce. También está el tema de la basura doméstica. Acuérdense que la basura doméstica termina en los arroyos o en quebradas, sin olvidar los desperdicios industriales y, por supuesto, las toneladas de plástico. Ver a los ríos como un lugar donde se pueden arrojar, por ejemplo, basura, pues tiene graves consecuencias a mediano plazo, ¿no creen? Por ejemplo, la disminución del agua potable, las enfermedades por consumo de agua contaminada, la muerte de la flora, la fauna marina, los desbordamientos. Fíjense, uno de los impactos más fuertes que ha generado el plástico en los océanos es la muerte y desaparición de una buena parte de la fauna marina. Cada vez más, los peces, mamíferos y otros animales que comen plástico es mayor creyendo que se trata de comida. ¿Cuántos hemos visto atrapados en empaques de bebidas, heridos por popotes? Es terrible. La escena es grotesca. Es una irresponsabilidad. El ejemplo de Alex que les cuento y de Lila, el perro labrador, puede servir para motivarnos a muchos otros que posiblemente no podemos ir a bucear para sacar los desperdicios del fondo del mar, pero que sí podemos emprender acciones para evitar que siga consumiéndose el plástico de manera indiscriminada. Por eso es que hoy te pregunto, a ti que me escuchas en este periodismo de vida, ¿tú qué haces para evitar la contaminación de los ríos y los mares? Porque si viene un día en tu vida o en la mía, en donde tú te levantas, destapas algo, te preparas un café con esas famosas capsulitas, pues todo al cabo lo tiras a la basura. Y cuando la basura la depositas en los camiones de basura, pues piensas que ya desapareció, que no existe. Ya se la llevaron. Ya tu casa se ve limpia. No hay basura. Pero esa basura no desaparece del planeta. Esa basura tiene un trayecto. Tiene una forma en que transformarse. Es decir, no hay otro planeta de basura en el mundo. Es la misma tierra donde se queda la basura que tú y yo consumimos todos los días. Yo te pregunto, ¿eres consciente de este daño ambiental? No hay cosa más terrible que estar observando el bello mar que la naturaleza nos ha regalado y que de la ola pues no lleguen conchitas, sino lleguen pañales, o lleguen botellas de vidrio, o lleguen cascos de PET, o de botellas de agua. No es un asunto contra el agua embotellada en México. No es contra ustedes, compañía, sino es curioso que somos el país que más consumimos agua en botella de plástico sin reciclar esa misma botella. El otro día alguien cercano a mí me decía, es que yo le quiero, ya se nos acabó este tamaño de agua en la casa. Le dije, que esa botellita que traes en la mano no la puedes lavar. O sea, ya se nos acabó este tamaño, quiere decir que solo hay del otro tamaño. Cuidado. Somos el país que más consumimos agua embotellada y eso no es correcto. Eso es parte del no entendimiento de un planeta con plástico. Entonces, o las compañías que se van a sentir afectadas por este mensaje que estoy enviando y que les voy a caer en la punta del hígado, o se ponen las pilas para poder encontrar materiales que sean de un mayor reciclaje y de más pronto reciclaje, o van a acabar tronando. Porque no es posible la cantidad del uso del plástico. No es posible. Tuve la oportunidad de estar en estas vacaciones en Estados Unidos, básicamente zarpando de un barco de la Florida yendo hacia el Caribe. Estoy sorprendida de la cantidad de plástico que se usa en Estados Unidos. Sorprendido. Todo, todo. Bueno, hasta decía parte de la comida es plástico. Todo es plástico. Es increíble el uso del plástico en Estados Unidos. Y cuando es un país que su ignorante presidente saca a este gran país de un protocolo de Kioto, de un protocolo de París, pues entonces estamos fritos. Sí, que no creen en que efectivamente existe este riesgo y existe esta situación peligrosa para el mundo. Es peor. Por favor, si ven venir un popote, no lo abran. No lo abran. Se pueden tomar lo mismo sin popote. Ya de por sí están en un vaso de plástico tomando con popote o un vaso de vidrio, ya no lo hagan más contaminante. Ya no contaminen más. Piensen, en el momento que vean un popote es yo no puedo usar un popote porque estoy dándole más de 800 años de reciclaje a esta pieza que me va a servir por exactamente menos de 10 minutos. ¿Y entonces? ¿Tú tienes conciencia de eso, Emilio Valles Vidrio? Sí, sí. O sea, sí la tengo. No tenía la conciencia real, por ejemplo, de lo que sucedía con el popote, por ejemplo. Hasta que ya se empezó con esta campaña. Sí te pones a analizar y dices, sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Yo no soy consumidor de popotes. Es decir, yo cuando pido un refresco o algo así, un agua, no utilizaba el popote. Pero tampoco yo tenía como la dimensión de lo que estaba pasando con los popotes. Hasta que empecé a ver todo ese asunto, dices, oye, sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Y que además hay quienes te piden, por ejemplo, el vaso es de plástico, del mismo material del popote y te lo sirven así. Dices, está todavía peor, ¿no? Pero sí he tomado conciencia de eso. El popote no viene solo, pues. El popote trae basura. O sea, donde tú envuelves el popote, que es otro tema, pues también es papel. A mí no me había caído el 20 hasta el programa ¿Qué tal, Fernanda? Aquel programa que hicimos hace poco sobre, pues esto, que un popote tarda 850 años en desaparecer. Y del reciclaje. Dices, no puede usar uno, es una mentada de madre. Vamos a pensar en usar un popote, es una mentada de madre, ¿no? Y lo bueno es que hay compañías que están eliminando los popotes de sus productos, ¿no? Eso es muy bueno. Starbucks. Starbucks lanzó recientemente una iniciativa en donde el popote creo que ya va a ser, pues, natural. Es decir, los hacen de bambú o los hacen de un papel comestible. fíjate, sería rebueno hacer popotes comestibles a manera de galleta. Claro, como los helados, ¿no? Como los helados. Sí, sí. Entonces, te echas tu cafecito con popote o lo que sea o tu refresco o tú lo que quieras, tu agüita, tu jugo y te vas comiendo la galletita. O tu popote personalizado que traigas tú. Si es de las personas que no te gusta, es que a mí no me gusta tomar del... porque siento que está sucio o algo, pues, entonces que ya me dan un popote en el que tú lo usas, lo terminas de usar, te lo guardas, te lo llevas y ahí traes tu popote.